En la administración Solís Rivera trabajamos con la meta de solucionar los problemas de las comunidades. Entendemos que la carretera San Carlos ha sido una necesidad durante 47 años. Estamos haciendo todo lo necesario para que en esta administración dejemos el tramo central de 29,7 kilómetros avanzado en más del 90%. Terminemos los 5,6 kilómetros de la punta norte y diseñada la punta sur de 7 kilómetros. Sin embargo, en los últimos días ha habido algunas noticias que han puesto en entredicho la transparencia del proyecto y la posibilidad de cumplir las metas. Al iniciar este gobierno recibimos un proyecto de punta norte muy limitado que esencialmente consistía en una vía de dos carriles con algunos de ascenso por un costo de 7,700 millones de colones. Ese diseño estaba lejos de satisfacer las necesidades de las comunidades y estaría obsoleto desde el primer día de operación. La obra fue transformada en un proyecto de cuatro carriles en casi la totalidad del trayecto, con altos estándares de seguridad vial y una radial hacia Ciudad Quesada de 1,3 kilómetros. Al ampliarse el tamaño y la calidad del proyecto a solicitud de las comunidades y sectores productivos para mejorar esa vía, el costo creció a 20,600 millones de colones, cumpliendo con todas las normas legales y controles administrativos del país. Este gobierno inició la construcción y el proyecto se desarrolla con orden en los tiempos establecidos y dentro del presupuesto autorizado. El tronco de la punta norte será entregado a la población en abril del 2018 y la radial la ciudad Quesada dos meses después. El 12 de julio también recibimos la noticia de que la Contraloría General de la República denegó al Consejo Nacional de Vialidad la autorización para aumentar el valor del contrato del tramo central de la carretera San Carlos, entre Sifón y La Abundancia. La ampliación del contrato es necesaria para terminar el proyecto. El año pasado encontramos en la ruta una serie de problemas geotécnicos que no habían sido detectados en más de una década de obras. Confiamos en que pronto podamos subsanar las observaciones hechas por la Contraloría y entregar la última solicitud de ampliación del contrato, que permita al país terminar el proyecto de una vez por todas para beneficio de las comunidades, sin tener que paralizar las obras. Es cierto que es muy complejo, es cierto que hay dificultades, es cierto que requiere un esfuerzo supremo del gobierno, comunidades y empresas productoras, pero todos juntos venceremos los obstáculos y más temprano que tarde recorreremos con rapidez y comodidad los casi cuarenta y tres kilómetros entre Naranjo y Florencia de San Carlos. Mapa de Obras. Busque. Vea. Compruebe. Mapa.presidencia.go.cr Mapa de Obras. Busque. Mapa de Obras. Busque. Mapa de Obras. Busque. Banco de York. 歐 de Obras. M Ba Macipixa. Bono de Obras.